Daniel Esloper, Secretario de Planamiento Urbano. Hoy para comentar a la comunidad sobre esta tercera etapa de pavimentación en el cementerio local. Buenos días. Buenos días Tamara y buenos días a toda la audiencia. Sí, estamos acá terminando de complementar la pavimentación de lo que nos faltaba, que mucha gente nos venía reclamando. Así que bueno, Mónica decidió terminar. Esto ya estaba hecho para hacerlo, así que faltaba concretarlo. Y bueno, hoy estamos a full con el tirado del hormigón que nos falta. Y el día miércoles, la semana siguiente, vamos a hacer las dos aletas que nos faltarían para ser conectados al playón del cementerio, para que venga la gente y pueda estacionar el playón y entre directamente desde el asfalto al playón y tengamos todo acomodado acá, que es algo que estamos haciendo y acomodando nuestro cementerio local. Bien, comentanos con qué cantidad de personal estás trabajando y bueno, el proceso que vamos a observar en estos momentos. Bueno, estoy trabajando con todo el equipo de bacheo, así que agradecerle a los chicos, agradecerle a su director Julio Aguilar y a su jefe de departamento Matías Sánchez y a todo el equipo, porque ellos dos son los conductores, pero trabajan a la par de los chicos. Así que agradecerle a ellos, agradecerle a todo el personal de bacheo y bueno, y también comentarle a los vecinos que en esta semana también estamos haciendo distintos cortes en el pueblo. Vamos a hacer un corte frente al hospital, donde vamos a arreglar los baches esos que están en el hospital. Así que la semana que viene seguramente estaremos haciendo una nota para decirle que tengan precaución y todo lo demás, porque va a estar cerrado esa parte de la costanera siete días, que es lo que tarda en fraguar en invierno el cemento que tiramos, ¿no? Bien, algo más para destacar en cuanto al cuidado de todas estas obras, porque eso es para remarcar a los vecinos y vecinas de Puerto Deseado. Sí, esto es algo que, bueno, que mucha gente lo estaba esperando con ansia para terminar, para poder estar acá y bueno, y el cuidado desde todos, ¿no? Porque es una obra no para la municipalidad, sino para todo el pueblo de Puerto Deseado. Bueno, todo aquel que venga va a encontrar distinto, va a poder ingresar, va a poder estar acá y de acá va a poder ir caminando a ver a sus seres queridos que tienen acá en el cementerio o bien a cualquier, para venir a visitar a cualquier persona que tengan acá. Así que desde ya, muy agradecido a todo el personal de bacheo, muy agradecido a Carlos Dattoli que nos está tirando el hormigón hoy, nos dieron el compromiso de tirarlo y acá está, él está cumpliendo con la palabra de tirar y bueno, están toda la gente de ellos trabajando y creemos que tipo 3 de la tarde, 4, ya vamos a estar con todos los camiones de hormigón tirados y ya tapando a los chicos para que dentro de una semana ya los podamos levantar.